Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando Y la Asociación de Carro Muleros protestan en la plazoleta de la Alcaldía exigiéndole al alcalde que les cambien estos vehículos de atracción animal por otros no aguantan más la persecución de la policía ambiental La Asociación de Carro Muleros Azota del municipio de Arauca sigue esperando la reunión con el alcalde de Arauca para saber qué pasó con los recursos que fueron asignados para cambiar estos vehículos de atracción animal Pues desde ayer que estamos aquí no nos hemos podido entrevistar con el alcalde pero somos estimistas porque a través de un concejal que nos está colaborando con la entrevista con el señor alcalde o no se comprometió pero nos dijo que nos iba a atender tipo 10 de la mañana y nosotros estamos en espera y le pedimos al alcalde que nos atienda que nosotros somos gente pacífica, trabajador y estamos necesitados Los socios de esta asociación le exigen a la administración municipal que les cambie estos vehículos de atracción animal lo más pronto posible Pues que nos cambien las carretas que tenemos de atracción animal lo que son los carromulas por otro tipo de trabajo es decir que nosotros podemos acogernos a cualquier otro proyecto menos el de eso porque como eso está penalizado por la ley tenemos muchos problemas con la comunidad, con la policía y en estos momentos no nos está dando para sostener el grupo familiar que cada uno tenemos En la cooperativa están certificados 55 carromuleros y que quieren cambiar estas carretas En la cooperativa vemos certificados 55 carromuleros detrás de nosotros hay como 300 personas entre los hijos, las mujeres, los abuelos es un número grande y estamos surgidos y le estamos pidiendo la colaboración al alcalde porque es que en realidad estamos pasando más necesidades que aún los mismos venezolanos porque a los venezolanos les están dando ayuda nosotros si no trabajamos no tenemos ningún tipo de ayuda ni la gobernación, ni la alcaldía, ninguna organización de aquí nos ha regalado una ayuda humanitaria, ni un mercado, ni nada y estamos en situación crítica También denunciaron que la policía ambiental los sigue persiguiendo por la carga que ellos transportan Nos molestan a pesar de que tenemos unos carnets por la Secretaría de Agricultura que nos garantiza el libre movimiento en la ciudad pero no nos dejan transportar las cargas que nosotros transportamos porque estos vehículos, si carga bustea arena se riega en el pueblo si carga guauda molesta, entonces nosotros somos conscientes de eso aunque la policía pues nos ha colaborado pero en muchos momentos nos ha quitado los carromulas hasta coparendo y algunos compañeros que han ido presos también En las horas de la tarde se espera que el alcalde de Arauca recibiera a sus representantes para darle una solución a esta protesta que realizan en la plazoleta de la Alcaldía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!